Buenos días, agradecemos la presencia de los medios por ampliar esta noticia. El día de hoy, nosotros como sindicato de trabajadores de SOIMA Colombia, de Home Center a nivel nacional, pero precisamente en la subdirectiva Yopal, nos paramos en rechazo a los despidos sin justa causa que hace dos días se dieron en contra de dos compañeras netamente casanareñas. Quiero ponerlos en contexto y decirles que en el inicio de esta pandemia, mis compañeros, la mayoría de compañeros de Home Center aceptaron unas condiciones que tal vez no son muy buenas que digamos, digámoslo así, nos mandaron primero a vacaciones colectivas que nunca pedimos, bueno, aceptando todo este tema de la pandemia y sin saber el rumbo y lo que iba a pasar, las aceptamos, después atrevidamente en nuestras vacaciones, ellos nos envían un correo y muchos audios y empezaron a llamar a todos los empleados, a toda la nómina de Home Center, a decirles, oiga, es que tienen que aceptar esas condiciones, es que tienen que decir que sí al correo que se le enviaron, ni siquiera, es más, muchas personas mediante un correo totalmente con términos jurídicos hasta se confundían y decían, bueno, pero qué es lo que nos están pidiendo, hasta cuándo va esto, resulta y pasa que les hicieron firmar a un otro, sí, reduciéndole el salario a las personas. Las personas que trabajaban ocho horas, ahora se ganan 680 mil pesos, de lo cual ni siquiera un salario mínimo casi alcanza para sobrevivir, y ahora tienen que aceptar 680 mil, eso fue al inicio, eso fue en abril, aceptaron esas condiciones, ¿sabe para qué? Unas por miedo, unas por presión laboral, porque sabían que si no aceptaban, de pronto la empresa iba a echarlo sin justa causa, como lo hicieron hace dos días con mis compañeras, ¿por qué? Porque si ya los compañeros dieron su granito de arena, redujeron sus salarios básicos, y pusieron, y siempre le hemos dicho a Home Center, venga, sentémonos, busquemos, pero ellos no quieren, ellos toman decisiones arbitrarias, como las son los despidos sin justa causa, como lo hicieron con mi compañera. Quiero denunciar públicamente que las compañeras que salieron son netamente casanareñas, y ahora han habido unas oportunidades laborales las cuales las están ocupando personas ajenas a Casanare, no pertenecen a Casanare, se llama rosca, queremos echar afuera esa rosca, les estamos diciendo el día de hoy, no más rosca en Home Center, queremos las oportunidades laborales que se abren para que primero haya un proceso interno de selección, y las personas que están creciendo, tanto personalmente, educándose, gastándose su tiempo, quemando las pestañas, puedan ascender y tener una mejor estabilidad económica aquí, ya que no son las mejores. Mire, mucha gente por miedo no dice nada, pero yo los he visto llorar diciendo que ya no, que no saben cómo pagar el arriendo, que la señora que les cobra el arriendo no da más, espera, que no saben si buscar otra habitación más pequeña aún. Entonces, ¿qué es esto? Primero los compañeros aceptan esas condiciones con miedo a que los vayan a echar, y hace dos días empiezan los despidos sin justa causa, eso no lo podemos aceptar. Aquí hay sindicato, aquí hay sindicato, se llama Sintrazoimat, y estamos aquí parados el día de hoy en protesta, en protesta pacífica, para decirles, alzar la mano y decirles, aquí estamos nosotros, rechazamos totalmente esa decisión, esa no tiene carta de presentación, señores administrativos, no más, no más, ser sindicalista no es un delito, es un derecho, aquí estamos protegiendo los derechos laborales, esas transgresiones que ellos cometen, todo lo que va en contra de los maltratos laborales, la persecución sindical, aquí le estamos diciendo, no más, señores administrativos, no más, aquí estamos nosotros, Sintrazoimat. ¿Los despidos se dieron precisamente por reclamar el salario que están recibiendo hasta la fecha? No, realmente no hay explicación, porque las compañeras anteriormente eran reconocidas como buenas empleadas, de hecho tienen reconocimientos por parte de la empresa, de que son muy buenas empleadas, eso es lo que extrañamente encontramos. ¿Qué les han manifestado ellas al sindicato? ¿Por qué fueron despedidas? ¿Cuáles fueron las justificaciones para realizar este procedimiento? La compañera Lorena Ricaurte, inicialmente estaba siendo perseguida, ella se acercó a mí y me comentó, y hacían cosas como, como por ejemplo, la cambiaban de área, y ellos tenían conocimiento de que el área a la que la compañera la iban a enviar, no era de gusto de ella, más aún así, sin importarle la decisión de ella, ni siquiera su estado laboral, ni siquiera su nada, la mandaron así, pura presión, para que la compañera renunciara, aún así ella no renunció, decidió dar la lucha, se afilió al sindicato y dijo, no, yo me voy a unir a la causa, y aún así, fue despedida el día de antier. A la compañera Giovanna, ella también, muy buena trabajadora, y realmente no tenemos una causa, que digamos, pueda existir, sobre el despido de esas compañeras, no hay una causa, de hecho, el despido fue sin justa causa, que es lo que hoy, hoy nosotros rechazamos. Inicialmente, ¿cuánto era el salario, que ustedes estaban recibiendo, y cuánto fue, a cuánto ascendió, con la modificación, que les realizaron? Inicialmente, un trabajador, venía a sus ocho horas, a trabajar, y se ganaba un mínimo, ¿sí? Y el aumento, pues era normal, lo que aumentaba el IPC, y entonces, el día, el día, a principios de abril, las compañeras redujeron, más o menos, el salario, un 80%, les quedó más o menos, en 680 mil, y les redujeron también, las horas, sin ellas querer, nosotros nunca pedimos, que se nos redujeran las horas, ahora bien, las personas, que trabajan seis horas, tuvieran un horario, de ocho de la mañana, y salieran temprano, podrían desempeñarse, en otras labores, pero lamentablemente, aquí hay turnos, que usted llega, a las doce del mediodía, y aparte de eso, le dan una hora de almuerzo, que debe tomarse, entonces sale, a las siete de la noche, ¿sí ve? Usted no se puede, si trabaja, a las diez de la mañana, y se toma una hora, va a estar siete horas, encerrado acá, usted no se puede desempeñar, nadie le va a dar, un trabajo nocturno, o nadie le va a dar, menos en esta época, entonces, ni reinventarse, como dice el gobierno, porque realmente, no hay tiempo, con estos horarios, o turnos laborales, ellos no quieren, realmente, buscar una solución, de fondo, ellos simplemente, quieren verse beneficiados, con la comunidad, casanareña, ellos solo quieren, que la comunidad, casanareña, dejemos la plata aquí, pero no quieren, que la mano de obra, sea casanareña, es decir, que cuántas horas, normalmente, están laborando, en los turnos, hay compañeros, que vienen a laborar, el más mínimo, que viene a laborar, trabaja cuatro horas, gana cuatrocientos mil pesos, cuatrocientos veinte mil, porque los descuentos, que se le hacen, de salud y pensión, eso se lo hacen, si normalito, eso si está normalito, eso no le hicieron, el ochenta por ciento, de descuento, eso si está normal, los compañeros, trabajan cuatro horas, los otros seis horas, somos muy pocos, realmente, somos muy pocos, que no aceptamos, esas condiciones, porque no nos da miedo, realmente, a mí no me da miedo, digámoslo así, si la empresa, toma decisión, porque yo lucho, por mis derechos, y realmente, no estoy de acuerdo, ni sería coherente, aceptar, unas condiciones, tan precarias, ¿por qué no se unen, más compañeros, a la protesta, por temor, o cuál es la situación? Realmente, por temor, hay muchos compañeros, nuestro sindicato, lo componen, más o menos, veintiséis personas, y hay muchos compañeros, que no vienen acá, por temor, porque simplemente, se ve la represión, se ve la mala cara, que los jefes directos, nos hacen, cuando llegamos, pero realmente, hay poquitas personas, que nos interesa eso, nosotros venimos a laborar, a cumplir unas funciones, solicitamos nuestras funciones, en armonía, obviamente lo hacemos, por eso estamos haciendo, una protesta totalmente pacífica, y no, y no tenemos, digámoslo así, ese miedo, pero, el 80% de nuestros compañeros, tiene miedo, primero, de perder su trabajo, y segundo, de hablar sobre las vulneraciones, y los maltratos, a los que somos sometidos. ¿Actualmente, cuántas personas, laboran, casanareñas, en este almacén? Antes de iniciar, el tema de la pandemia, tenía el número, de 120 personas alrededor, ¿sí? Ahora, ya no sé, por presión, por el tema de la emergencia, se ha disminuido, ese número, uno es por presión, han salido, otras ya no aguantan más, pero que yo le digo, a los compañeros, es mejor alzar la mano, y decir, mire, esto está pasando, y de pronto, lamentablemente, nos echan a quedarnos callados, y que nos echen sin decir nada, sin ni siquiera alzar la voz, sin ni siquiera defenderlo, al menos, listo, si me sacaron así, a lo maldita sea, como ellos tienen la maña de hacerlo, está bien, pero les queda, mis compañeros, esa voz que yo alzo, entonces, les hago la invitación, a la comunidad casanareña, a ampliar esta noticia, por favor, ayúdenos, nosotros somos un sindicato, no muy nuevo, tenemos realmente, desde el 2018, estamos aquí como subdirectiva Yopal, pero hemos aprendido mucho, a defender nuestros derechos, y por eso estamos aquí. ¿Qué esperan ustedes, de esta protesta, han podido hablar con la administración, y de pronto, una mesa de trabajo? No, administración todavía no nos ha dicho nada, esperemos a ver la reacción de ellos, lo más lógico sería, sentarnos a dialogar, queremos exigir, que nos den de nuevo, las condiciones laborales, si van a empezar a echar, sin justa causa, como les decía yo, si me van a echar sin justa causa, devuélvanme mi salario al menos, mientras tanto, porque en condiciones precarias, y me echan sin justa causa, yo creo que eso no tiene carta de presentación, entonces, lo que queremos exigir es, por favor, devuélvanme las condiciones laborales, que teníamos, o al menos, paren esa masacre, que piensan hacer, que piensan hacer, con los trabajadores, y esa transgresión, que están cometiendo, precisamente, con los derechos laborales. ¿Por qué dice que masacre, qué conocimiento tiene, de más despidos? Porque, así se viene, eso es lo que veíamos venir, aparte de esas condiciones, tan precarias, pues obviamente, todos imaginamos, que dando nuestro granito de arena, porque somos conscientes, de la pandemia, y el estado de emergencia, dándose, íbamos a mantener, lo que solicitamos, es nuestra estabilidad laboral, ¿cierto? Y ya empezamos a ver, que las dos primeras víctimas, fueron nuestras compañeras, la empresa, como ningún empleado, en este momento, digámoslo así, ha dado, un motivo, para ser sacado, con justa causa, entonces, le queda, ya no encuentran más soluciones, sino empezar a echar, sin justa causa.